¿Qué parece, Paula? Es tiempo de meternos en nuestra... ¡Mesasal de noticias! Claro que sí, mesasal de noticias. Y ella no podía ser de otra manera porque Úrsula Corvero fue premiada Chinito de mi corazón. Ella fue premiada como mejor actriz en la gala número 70 de los premios Ondas. Estaba divina, estaba hermosa, estaba espléndida, pero no solo eso, sino que también agradeció al chino con unas palabras tan amor. La verdad que siempre que los ves en entrevistas me dedican palabras lindas. Bueno, van a lo obvio. Ay, sí, la quiero, la amo, la amo mucho, mucho, mucho. No, siempre hablan como desde otro lugar. Son los dos como muy poéticos para hablarse, ¿viste? Ay, divinos. Mira lo que decía Úrsula Corvero, agradecía el premio y además le dedicaba palabras de amor al chinito de mi corazón. Mira, el amor al chinito. Me siento muy afortunada de tener una relación basada en la comunicación. Si no me ha enseñado a expresar mis necesidades, a poner límites en mi vida. Ahora, creo que es muy difícil ser respetuoso con los demás sin ser lo primero con uno mismo. A las personas de ahí arriba, que tomáis las decisiones, por favor, hablad y entendeos. Es posible hacerlo sin un enfrentamiento, por favor. No más guerras, por favor. No más guerras, querámonos y respetémonos. Muchas gracias. Ah, espera, espera. Ya termino, ya termino. Viene el pitufo. Ya estoy, ya estoy casi. Me lo dedico a mí también, por ser tan trabajadora, tan valiente, porque estuve a esto de decir que no a este personaje, y por ser tan maja. ¡Hala! Bien, gracias. Y por ser tan maja. Por ser tan maja. Me encanta que se mime a sí misma, porque viste que a veces nos da vergüenza mimarnos a nosotros mismos, o decirnos que somos buenos o lo que sea, porque caes en lo obvio de decir, ay, mirá, se la cree esto, lo otro, que el ego no. También hay que tirarse flores, ¿no? Claro que sí. Porque siempre nos apaleamos, nos vemos el lado negativo. Eres maja y lo sabes. Y muy bien las palabras que le dedica el chino, ¿no? Claro, hermoso. El cuerpo en llamas es la ficción de Netflix. Ella protagonizó una serie. La empecé a ver, me quedé un poquito. Ay, 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 la voy a ver. Voy a ver si engancho de nuevo. ¿Está buena? ¿Es policial? Es como policial, exactamente. Jugada, un papel muy diferente a la casa de papel, que es donde la tenemos más vista, pero ya ha hecho un gran recorrido, Úrsula. Es un caso real, exactamente, gracias, Kala. Y, bueno, como que hubí dos, tres capítulos y medio que me quedé. Voy a darle, pero ya está muy bien su papel, está bárbaro. Bueno, ganó como Mejor Actriz en los Premios Onda. Le dedicaba esas palabras hermosas al chino Darín. Nuestro chinito que decís. Qué bien, qué bien educado que está, ¿no? Por su mamá, por Florencia Abás y por su papá, Ricardo Darín. Exacto. Porque realmente también es un chico joven, digamos, el chino. Obviamente lo hemos visto crecer. Sí. Este... Y creció muy bien, ¿eh? Por supuesto. Obvio. Obvio. Creció muy bien, claro, pero digo, es un chico joven, como de la nueva generación, y viene con un chip muy lindo. Él una vez le dijeron, ¿cómo la definirías a Úrsula? Le preguntaron una nota y él como que pensó, iba a decir algo y de repente se frena y dice, no, no la defino porque la limito. Vamos. Decirme si no es para la remera. Sí. No te defino porque te limito. Te defino porque te limito, cuadrito. Si la defino, la limito. Es hermoso, hermoso. Lo que dijo, bueno, así es la relación que tienen. Y vamos a ver el posteo que el chino le dedicaba, obviamente, a Úrsula. Acá lo voy a leer mientras vos lo ves en pantalla. Decía, felicitaciones, Úrsulolita, que es el arroba de ella. Precioso discurso y merecidísimo premio. Gran laburo en cuerpo en llamas. Soy afortunado testigo del trabajo y la energía que le pusiste a este y a todos tus proyectos. Te amo y te admiro. Decía el chino Darín, que ellos también tienen como una relación. Bueno, obviamente ya tienen su casa en España y también en su casa acá. Medio que van y vienen. También viven juntos, pero también a veces los trabajos lo encuentran en lugares separados. Exacto, es verdad. Es una relación de larga data ya, ¿eh? Ya más de cinco años debe tener porque cuando fue la casa de papel, que fue antes de la pandemia, ellos ya estaban juntos, ya hacía un añito largo. Así que ya deben estar por los cinco años, algo así. Divina pareja, hermosa, ahí los vemos. Y cuando ella viene, acá me encanta, que está ahí en la sombrilla, en Punta del Este, con el chino. Le encanta. Con los padres de... Disfruta mucho acá en Argentina también. Tomando mate. Divina. Ahí estaba premiadísima Úrsula. Y seguimos en esta mensaje de noticias. Y tenemos más. Ay, Dios mío, casados y permitidos. Mañana mismo, bueno, ya se casaron por civil, pero mañana Sol Pérez y su gran marido Guido se casan por iglesia. Se van a casar en el sofistel de Cardales, ya lo contábamos acá, una fiesta como para 400 invitados. Va a estar divino, hermoso, el tiempo los va a acompañar seguramente y el sofistel de Cardales, viste que expresión. Hermoso. Divino lugar. Muy lindo lugar, de verdad. Por lo general, cuando te quedás ahí o vas a casamientos ahí, los que van se hospedan directamente en el hotel. Eso hace que al otro día vayas al desayuno y te encuentres con todos los rotos de la fiesta. Me ha tocado un casamiento. A mí me ha tocado trabajando. Trabajando, ¿y? Bandejeando. Sirviendo el desayuno. Con los cuatro vientos, recuerdo, un año nuevo. Ah, cuatro vientos, sí. Recibiendo el año nuevo. ¿Y qué tocabas vos con los cuatro vientos? No, yo no, yo hacía la parte humorística, cuatro vientos, unos saxofonistas de la hostia, tío. ¿Hacías la joda? Yo hacía la joda, qué sé yo, y nunca me había pasado de pasar un año nuevo trabajando. Ah, nunca pasé un año nuevo trabajando. Y vino, estuvo bueno. La bancaste, no tenía familia. Vito muy chiquito, pero la pasamos bien. No, y aparte se paga bien en los años nuevos, entonces uno por eso lo agarra. Si no, no. Bueno, muy bien. Ella se casa, viste que se casa, y bueno, están así como planeando todo. Ya subieron algunas historias, que ya por lo menos Sol y Guido están yendo camino al Sofitel. Ya están llegando algunos invitados. Mañana será el gran día. Y tenemos un corte del programa de Ferdente, donde ella estuvo anoche y habló. ¿Hay permitidos con Guido? No, no me digas. ¿Acordaron algún permitido en la pareja? Ninguno. No. No, no. Nada. Esa tradicional, monogámica. Por ahora sí, pero nosotros somos muy de charlar todas las cosas y siempre está la posibilidad de que si a uno le está pasando algo, sentarnos y charlarlo, porque nos parece lo mejor. Además, porque queremos cuidar al otro. Si vos estás sintiendo algo que tal vez, no sé, es no seguir de esta manera, charlémoslo y vemos qué onda los dos, porque no da ir a hacer cualquiera y que el otro después se entere de la peor manera. No, muy bien. Me encanta, me encanta escucharla. Muy bien. Muy gruesa, monogámica. ¿Qué dijo Daniel? No sé, no me quedé mirando el corte Rafael Acarra, me pareció. Lo que pasa es que el pelito nos... Hay veces que hay cosas que nos quedan bien y cosas que no nos quedan tan bien. Uno tiene que siempre tratar de estar con lo que queda bien. Igual ella que viste que siempre está como últimamente cambiando sus looks. Sí, está probando. En el panel de Gran Hermano ha ido con cosas bastante estridentes, ha sido muy criticada en algunos momentos, pero ya no le importa porque con eso siente que llama la atención. Y bueno, pero se ve que ese peluquín o le quedó pegado a la cabeza o le gustó porque lo volvió a lucir. Entonces, ¿tienen permitidos o no? Sí. Que me quedé con los fideitos de la cabeza y no podía irme de ahí. Por ahora no. No tienen permitidos. No, por ahora no. No, no tienen permitidos, aparte ellos que son tan fit. Mira a él. No, claro. Mirá, tirando el besito. Son tan fit. ¿Y ya arrancábamos con el permitido? No, chicos. Claro, ahí está. Hermosa pareja. Ellos dicen que no. Hermosa. No, no creo que tenga permitidos. A Sol no la hago muy de permitidos. Bueno, ahí contaba, justamente hablé con la mujer de Di María. Viste que se habían filtrado unos chats de Jorgelina, la mujer de Di María, donde ella como que esnoviaba algunas y decía, no, es un fake. Le escribí para ver. Jorgelina, esto lo escribiste vos. Sí, querida, me dijo. Oh. Me dijo, sí, sí, lo escribí yo, las esnoviaba todas, que hablaban de la fiesta, que esto, que todo mentira, que pinque pan, que es un plan armado. Bueno, contó un poquito por qué estaba armado, me contó varias cosas. Y me dijo que ellos no tienen ningún tipo de permitidos, que si lo encuentran algún al marido, lo cuelga, lo digo porque es literal, lo cuelga de las bolas del coso de la bandera que está en Rosario. Ah, para papá. Del monumento a la bandera. Ay, ay, ay. Eligió el lugar y todo. Dijo el monumento a la bandera. El coso que sería el monumento. ¿Querés verlo a Fidelio de María? Ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Cuando lo vean colgado del monumento a la bandera, ya saben lo que pasó. Seguimos en esta vez a las noticias del día de hoy. A ver qué pasa. Feria Botinera es necesario, diríamos. Es necesario. Porque ella, la verdad, que está cobrando bastante bien de lo que le envía Rodrigo de Polk, obviamente, como padre de sus niños, lo que corresponde. Ha cobrado la compensación económica altísima también. Lo que corresponde y un poquito más. Y ahora, ella dice, no, que necesito juntar más mangos, más mangos, más mangos. ¿Qué hago? Una feria. Ajá. Ah, mirá el video que subió. ¿Por qué hay feria en la casa de Cami Holmes? Así que si querés sus prenditas, sus ropitas, sus carterulis. Mirá. Bueno, para las que me siguen haciendo preguntas sobre la feria del sábado, otra vez no hacemos envíos. Ah, los talles. Me están preguntando por los talles. Lógicamente que es mi ropa, pero traté de separar todo lo que es adaptable para todo tipo de cuerpo. Tengo así cosas oversize y después muchas prendas que se pueden adaptar si son CCML. Y también voy a tener zapatos que no les publiqué, pero hoy ya los separé y calzo 39, así que la que tenga suerte de calzar como yo, puede venir a verlos. Y las prendas son a partir de 5.000 pesos que también me preguntaron mucho los precios. Bueno, mientras escuchaba a Tini... Bien. ¿Viste qué? Bien Vicky que estuvo atenta ahí, ¿eh? Muy bien Vicky, nuestra Vicky que estuvo atenta. Claro, porque era Tini con alguien me parece, no es Tini sola esa canción. Pero claro, ¿viste que hoy por en la radio es Tini, Tini, Tini? No hay manera... Ah, puedo decir que no lo puso a propósito. No creo. Mirá, viniendo a estas chicas yo creo que sí. Por su propósito. Porque no te dan puntada sin hilo. Y justamente cuando después, después del partido con Brasil, viste que dedicó como unas palabritas, entonces capaz que algo sabe Camila, hizo todo che, puso esa musiquita con su historia como para... A mí me dicen que no, que no estarían juntos, que Tini está en otra, que él sí, obviamente quedó enganchado, que la busca, que esto, que lo otro, pero que no estarían juntos. Pero... ¿Viste como los perros que esconden el hueso? Sí. Pasan días, meses, y hay un día que destierran y van a buscar el mismo hueso. Sí. Bueno. Acá podría pasar lo mismo. Vintage Room se llama la feria de Cami Holmes. Y ahí mostramos... Mucho oversight. Mirá la invitación. Se dice que te invitan, qué sé yo, a nuestra primera feria vintage, colección actual en conjunto. O sea, te dan las dos prendas, la de arriba y la de abajo. El sábado 25, mañana, cuando se casa Sol Pérez, de 12 a 20 horas, yo, Olga Cosentini, en Puerto Madero, 1540, pa, 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 oficina, ta, ta, ta. Bueno, ahí está. Si querés ir a comprar, y ahí vamos viendo algunos looks que podrían, por qué no, esos looks de Camila Holmes que podrían, por qué no, estar en la feria vintage. Exacto. Que algunos decían, bueno, pará, lo que recaudes con la feria vintage, nada, dalo en lugar, dalo solidario, hace algo, porque realmente no es que necesitas. Viste que hay muchos... Igual está de moda, yo estoy de acuerdo con la moda circular, está de moda hacer circular la ropa, cuando no usas más algo, venderlo, te compras otra cosa. Pero bueno, cuando tenés un poder adquisitivo tan alto, me pregunto, no juzgo, me pregunto, ¿es necesario? Tendrá ganas, no sé, es muy... ¿Será que Camila realmente tiene un fin solidario? No me di cuenta de preguntarle esta feria, porque capaz lo tiene, pero creo que si lo tuviera, lo hubiera dicho. Lo hubiera dicho, que yo creo que sí. Creo que sí. Yo creo que lo hubiera dicho y no lo dijo. Así que, mira, ese es bastante oversight, ella dijo cosas así medio grandes, para que le vayan a todos... A todos los cuerpos. M dijo como talle small y talle medium, es lo que estaba diciendo. Ella debe ser todo medio... Small. Exactamente, divina es Camila, hermosa. Y así seguimos esta mesa de noticias, ya tenés la dire para ir. Te presento a mi novia, este chico no aprende, no aprende, Fede Federico. ¿Qué pasó? Hoy justo estaba hablando con Fede, a ver si me contestó lo que le pregunté a la novia. Uy, qué cantidad de mensajes, chicos. Ay. Ay, Dios mío, para, a ver si hay alguno... ...esgozo, porque... Sí, Fede Val. Fede Val, me tengo que poner una... Se tiene que poner una muela, chicos, el lunes, Fede. Ah. Me tengo que... Pero me dijo que sí, que hacemos la no... Siempre, siempre de noticias, te quiero, Fede. Bueno, ahora después vamos a contar, porque el lunes lo vamos a tener, así que ahí le chusmeamos todo. Pero parece que está de novio de nuevo. Ya lo blanqueó él, ¿eh? Dijo, sí, estoy de novio. Lo blanqueó. Pero hace dos meses, Fede, que vamos a decir el lunes, dijiste, no me pongo de novio nunca más, el noviazgo no es para mí. Porque él encima... Es enamoradizo. Es enamoradizo. Ese es el tema. Entonces, por más que él no quiera, no puede... Y cuando se enamora, está full, a full, 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 no viene, sale por su... Y entonces, porque va al dentista, Moni, le contesta a mi productora, porque yo soy multifuncionada. ¿Está Mónica? Estoy conectada a redes. ¿Estás Mónica? ¿Estás ahí? Le mandé mensaje a uno a mí. ¿Cómo, Mónica? Eh... Bueno, cuestión. ¿Cómo anda? Carmen habló de la nueva novia de Fede Bali. Esto decía. Es muy pronto para que se ponga de novia. ¿Sabés que yo la sigo? ¿Por qué? Porque no, porque está bien que salgan todo bárbaro. Es el título, ¿no? El título. Pero Fede le pone el título. ¿Vos tenés miedo a que vuelva a ser infiel y que vuelva a lastimar? Pero ella sabe cualquier elemento. Pero cuando te enamoras o te gusta a alguien, Es el mismo estilo. Sal, güey. ¿Qué pienso de yo para meterme en la vida de nadie? No, no, no solo vos, a mí me parece que cuando hoy sentís a alguien por algo, yo hoy te quiero, hoy te amo y no me compromete a nada para dentro de tres meses. Vamos creando un vínculo y una relación, digamos. No puedo pensar algo pensando que dentro de tres meses te voy a hacer infiel. Y bueno, pero si él se banca todas las cosas que después digan de él, está todo bien. A mí me duele. A mí me duele. Los hijos duelen, chicos. Sí, claro. Ya van a ver. Si yo hablo de amor de tus perros, me das un cachetazo. Pero mis perros no se exponen solos. No, porque no hablan. Por eso, me parece que se va a hablar en cuanto a tanto. Si vos sabrís tanto tu relación cuando empezás, no te podés quejar cuando terminás que se metan también, me parece a mí. Por supuesto. Y no se queja, ¿eh? No, 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 ya sé. Vos decís porque te duele tanto. Me duele porque no quiero... Me gustaría que hubiese reservado un poquitito más, pero ¿quién soy yo para opinar sobre él? Pero estás contento. Viste cuando estás contento de enamorado de lo que querés contar. Yo estoy feliz y él está feliz. No entiendo por qué lo contó ya. Creo que yo sentí que lo obligaron. Que de alguna manera... No, no ella, no Flor. Que lo acorraló de alguna manera en la prensa porque como lo relacionaron con Carla Romanini que es una modelo... Quiso limpiar eso porque ella sabe... Que apareció una foto con él. Ella está comprometida. Ella está de novia. Claro. Pero no lo puedo contar porque está contento. Mira, yo te digo, yo te digo, hasta llegué a sospechar que lo de Flor Díaz era como una pantalla para tapar lo otro. ¿Ves? Todo lo que hablan, por eso ella iba a decir de mi novia. Esto es lo que yo sentí, Fede, no me mates, no me odies porque te quiero. Pero yo sentí como que era una pantalla como ella está de novia, lo de Carla Romanini, que lo de Flor Díaz es una pantalla. Mirá la cara, Carmen. Por eso salió a contarlo. El novio de Carla Romanini estaba feliz. Por eso Fede salió a contar esto porque él no tenía pensado me parece contar este romance con Flor. Entonces dice, claro, para no dañarla, Carla Romanini que está de novia... No, Fede no piensa todo eso. Él es tan espontáneo que cuenta... Si, tan espontáneo no será porque acá no lo contó el programa nada más. ¡Ah, pero se lo dijo, toma! Él es muy pronto para que se ponga de novia. ¿Sabés qué yo le digo? Me quedé muy pronto. Claro, la madre dice muy pronto, muy pronto porque ya sabe, lo conoce a Fede y ya ve él venir. Ya está harta. Ya conoce el camino. Está cansada. Ya tiene el GPS del final. No, pero no vamos a decir eso. Sí, no le digas claro. Vamos a jurarle algo bueno. Siempre se lo juramos. Y me dijo como que, bueno, sí, se puso de novio, que sí, que venía con ganas de no estar con nadie, pero que bueno, que la conoció y fue imposible para él no enamorarse. Es un chico muy enamoradísimo. Ahora, yo más que Fede, yo ya en Fede no pregunto más. Yo lo que pregunto es en las chicas, digamos, ¿no? Porque vos ya sabés, es Fede, porque Fede es un amor, te hace la oreja, todo, tiene como todo ese laburito, es muy laburante, Fede, está bien. Entonces, bueno, caen, caen, caen como moscas, pero también hay algo de las chicas que ya sabés que te encontrás enfrente con un torito. Claro. Entonces hay que ver, ¿tenés ganas de que en algún momento pueda salir un cuernito o no? No sé. O dicen, lo voy a cambiar, lo voy a cambiar, lo voy a cambiar. O capaz que Flor Díaz dice, no, mi amor, pareja abierta. También puede ser. Ella es la ex novia de Martín Salgue, locutor, es la que estamos viendo, por supuesto. Ah, se baila todo. Sí, no, es una genia. Ella estuvo en el bailando, fue novia de Martín Salgue, cuando Martín Salgue, el año pasado Martín Salgue era locutor de Marcelo porque todavía no había vuelto la Marcela Feudale y ella bailaba, no me acuerdo con qué famoso bailaba y ahí medio que se separaron. La ex novia un poquito Salgue, un poquito la ningunió en su momento. Bueno, se separaron y ella se fue a trabajar y a vivir a México. Ah, pa. Viste que Fede estuvo trabajando en México. Sí, ahí la conoció. Exactamente, porque fue a hacer cosas para el resto del mundo, ¿no? Exacto. Y ahí la conoció, sí, qué sé yo, ¿viste? Se habrán encontrado, no sé, viste que los argentinos en México, se encontraron. Sí, hay que ver. Es chiquito el DF aparte. Viste que él llega al país y pone un localizador. Claro. Yo la tengo cerca y encuentro, mando a fueguito. Bueno, y conoció a Flor, que ella capaz la conocía de acá, no sé, el lunes le preguntamos todos. Daniel, anotate las preguntas. El lunes le preguntamos todos. Claro, estuvo en el bailando, ahí dije que se conocía. Sí, pero en el Fede no estaba en el bailando cuando estuvo Flor. Pero no importa, puede haberla conocido ahí. Qué bien que estuve ahí. Se mueve. No, pero es verdad, ella hizo muchas revistas, ella muchas cosas se pueden haber conocido de antes. Yo creo que sí, se lo vamos a preguntar igual. O sea, que él me dijo, la conocí y no pude no enamorarme. Yo no sé si la conocía de acá. Hay que ver, porque Flor es chica, digamos, es nueva en el medio, por lo menos en lo mediático, capaz me dice desde hace cinco años trabajo, ni idea. Pero en lo mediático es como bastante nueva. Bueno, distancia, porque Fede está acá. Ella está en México. Claro, Fede me dijo, ahora se queda acá. Se va a Mar del Plata, ya creo que la semana que viene. Empieza las funciones, va a estar en el teatro en Mar del Plata. Me olvidé de preguntarle qué va a hacer. Es que él capaz lo sabe, pero no importa, el lunes se lo preguntamos. No sé si vuelve con Kinky Booth, creo. Sí, con Kinky. Kinky Booth a Carlos Paz, entonces, tiene que ser, porque es el Loop Store, donde estaba con Flavio Mendoza. Exacto. Y entonces se va a Carlos Paz, tenés razones que él puede ser. por la temporada. Veremos qué pasa. El lunes, ¿sabés qué? Le preguntamos todo. Todo, 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 todo. Así seguimos en esta mesaza de noticias. Y ella es, se te ve la tanga, porque es así. Es así. ¿Cómo le es, Daniel, esa frase? Se te ve la tanga. Muy bien, se te ve la tanga. Y a quién no, a quién no. No es Kinky Zipolita. Es que... Y llamá, que olvidaremos cómo llama el chino y pide. Y tráeme unos fideitos, tráeme fideobolitas, fideos, galletitas. ¿No viste ese audio? Sí, es maravilloso. Es maravilloso. Un día tenemos que hacer un compilado de todas esas cosas. De la frase de Zipolitaki tenemos un libro. Sí, de la de Zipolitaki o de un humorista, viste, que pone todo en vidito, porque hay unas de Oji Junco que son... Tremendo. Ah, Yohana, me alquilaste sin piscina al departamento, Yohana. No, no. Unas cosas hay, ya las vamos a buscar, esas cosas las vamos a hacer, alguna, mírame que me gusta alguna parte de humor y lo vamos a hacer. Oíme, resulta que en el programa de Everos empezaron a regalar cosas. Viste que contamos recién que se casa. Sí. Con Pérez, que es panelista del programa. Entonces todos les como que les llevaron algo para regalar. Un regalito. ¿Y qué le llevó Vicky? ¿Qué le llevó Vicky? Aló. Me acompañó en unos comienzos. Sí. Cuando, para mí era muy importante, cuando debuté de Vedette. Bien. Me lo puse una vez. Un conchero. Un conchero. Parecido. Parecido, se los voy a mostrar. Vamos en el nombre de la revista. La tanga y la suerte. Me gusta. Yo de gusto de Vedette. Esta tanga me la ponía abajo de los concheros porque es la tanga truquera. ¿Qué? Que no se ve. La televisión usamos nosotras. ¿Por qué vos? ¿Qué usa esa tanga? Vicky. La voy a mostrar. A ver. No se ve. Parece que es la piel, pero va abajo de los concheros. Ah, el color piel. Me daba tanta suerte, tanta suerte que nunca más me la pude sacar. Pero se lava eso, nena. Está limpia. ¿Qué hace? Pero no la pude usar nada más. Aroma. Café con aroma de mujer. ¿Por qué? ¡Qué maravilla! Porque se me estiró tanto que se me cae. ¡Oh! ¡Ay, a ver! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí está. ¿Es esto en acción? Es mucho. Pero ves que está toda mirá, estirada, rota. Es un periodismo, verdad. Yo traigo un calzón mañana. Es un seco. Traigo un calzón, una slipeta mañana. ¿Pero qué te agarraba eso? ¿Eso que se pone así? ¿Por ahí no la vas a romper? Es una limpita. Cuidado, a ver, ay, 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 madura el knockout. Abre, tapa, ponele que tiene la suerte. Se llama tapasexo. Ah, y arriba del conchero. Es una de las que me da desde el año 81. Es una de las chuchas, ¿no? Porque acaba no va arriba del conchero. Tiene la chucha más grande, más chiquita que yo, igual, me parece, porque no me tapa tanto. ¡Qué sé, puto! ¿Sí? ¿Sí? Es porque mejor que un poco más de cadera, porque la tanga y el conchero no se prestan porque tenés que medir la distancia que tenés entre la venita y la cadera. Igualmente siempre vas caminando como cerrando las piernitas. Claro. Vos sabés que los primeros concheros eran de... Para mí la tenés que enmarcar. Sí, también. ¿Qué te decía ella? ¿La unís? No, no la quiero tocar. Muy linda, mirá. Es éxito, dicen que no se toca. Ahí está. Excelente. Ahí, 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 Vicky, 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 Vicky. Rintintín. Sí. Esto es así. Rintintín. Claro, esa es como la tanguita, como de media, para que vos sepas, ¿viste? Como la media cancán que te ponés para las piernas. Bueno, como una media, ¿viste? Una cosita de nada, para que tape un poco la zona y arriba le ponen el conchero con todos los brillos. Exacto, con todo eso. O sea que eso, ¿viste? Toma adentro. Pero usado. Es muy, muy, muy insano mostrarlo, llevarlo, compartirlo. ¿Y por qué lo guardó? ¿Y regalarlo? ¿Y por qué lo guardó? Sol Pérez ya lo tiró a la basura. Mira, porque aparte estaba toda deshilachada. Bueno, una cábala, es verdad, le dijo como una cábala. Bueno, como una cábala, pero ella dijo, me fue bárbaro. Bastante quilombo tuvo. Casi queda presa por llevar un avión. Se lleva como él, no. Bueno, cosas que pueden pasar. Va el papa en tetas y le dicen que no puede ir a ver el papa. No, claro. Tan buena suerte. No es broma. No, no, es humor, es humor. Le fue bárbaro, tiene una carrera brillante. Brillante. ¿Vos tenés cábalas? No. ¿Sabés que no? ¿Sabés quién tiene cábalas? Que me contó una vez, los Martín Fierro Marley. ¿Así? Lleva un calzoncillito rojo. Y siempre para los Martín Fierro lleva el mismo calzón rojo. Bueno, espero que no lo regale. Y ahí dos días porque ha ganado bastante Martín Fierro. Martín Fierro, que no lo regale, ¿no? Así que una vez me dijo, me dijo alguna cábala, viste la típica pregunta de Martín Fierro. Y me dice, sí, este calzoncillito rojo. Creo que era Slim, no acuerdo. Creo que seguro le pregunté. Y te pone cosas rojas contra la envidia y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Pero un calzón, bueno. Un calzón. Mañana, porque no venimos, venís. Claro, vengo. El lunes trae calzón rojo. Me traigo calzón. Tengo, tengo. Bueno, y ahí está. Y bueno, varios le dieron muchas cosas a... Ay, se me ocurrieron tantas preguntas. No. No te las voy a hacer. En el corte te las hago, Daniel. No, por favor. No me puedo quedar con la duda. Y así cerramos esta mesaza de noticias. Claro que sí. Nos vamos hacia Miquel.